Hay cuantas veces me ha sacado de esta lampa Ya emborracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis pasando mis canciones Les pedí veinte, tricot cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revuelqué y canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenor paso recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Les pedí veinte, tricot cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revuelqué y canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenor paso recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas Te tomas cuatro, veinte, treinta copas